Y solo quedan horas para el inicio de las celebraciones por los 100 años del descubrimiento para el mundo de Machu Picchu y quienes no han tenido el privilegio de viajar al Cusco, pueden disfrutar de las celebraciones que se realizarán aquí en Lima, en el Parque de las Leyendas. Usted podrá apreciar Machu Picchu sin salir de Lima. Se trata de una réplica escala que se encuentra en la laguna del Parque de las Leyendas en San Miguel. Esto en el marco del Centenario del Descubrimiento para el Mundo de la Ciudadela Inca que se celebra mañana. Celebrar el Centenario del Descubrimiento de Machu Picchu es algo que nos llena de orgullo, nos llena de felicidad, ya que esta ciudadela ha sido declarada la séptima maravilla del mundo. Se trata de una construcción edificada por la Municipalidad de Lima, en un área de 664 metros cuadrados y más de 10 metros de alto. Los visitantes nacionales y extranjeros podrán navegar en los 21 botes que se han acondicionado para contemplar esta enigmática ciudadela inca. De esta manera, el Parque de las Leyendas se suma mañana a las celebraciones por el Centenario del Descubrimiento Científico de Machu Picchu. Las 50 primeras personas ingresarán gratis a este lugar. También habrá otras ofertas. Va a dar la promoción de dos por uno. O sea, podrán dar dos paseos por el precio de uno. Es una ocasión única que no se va a volver a repetir. Los organizadores han programado además espectáculos de música y danzas, así como una maratón audiovisual de Machu Picchu, que fue descubierta en 1911 por el científico y explorador estadounidense Aigan Bingham. Anímate y diviértete en compañía de tu familia. ¡Gracias! ¡Gracias!